Cuéntame para ti entonces qué plato vamos a hacer de Kraft, cuál me recomiendas y cuánto tiempo tiene Kraft? ¿Cuánto tiempo Kraft? Tres años. Tres años tiene Kraft. Kraft tiene tres años. Y cuáles son, digamos, los horarios de Kraft? Abrimos a las ocho y cerramos a las una de la mañana y en el weekend a las tres de la mañana. Claro, porque hay más movimientos. Sirviendo cócteles, margaritas. Yo estuve anoche por acá y nos vi, estaban full, llenos de trabajo. Sí, sí, sí. Creo que es muy, muy interesante eso. Y las opciones a través de un desayuno o un brunch, donde hay, digamos, recetas del mundo muy sabrosas. Exactamente. ¿Qué has pensado prepararnos para mostrarle a la gente Kraft? Bueno, es un plato nuevo que apenas tiene dos semanas en el menú. Ok. Se llama huevo ranchero. Ah, muy bien. Sí, eso vamos a preparar. Bueno, vamos allá. Vale. ¿Cuáles son los ingredientes, mi chef? Aquí pongo el, ¿cómo se dice en español? Sí, sí, la cazuela. La cazuela. Muy bien, vamos entonces. Bueno, un poquito de mantequilla. Ok. Dos huevos. Dos huevos. Muy bien. Echamos un poquito de mixta de sal. Ok. Pimienta y chiles. Ok, sal, pimienta y chiles. Ya, mira, ya está empezando a pegar. Ok. Le echamos como dos onzas de queso mixta. Ok. Me gusta el queso mixto. Me gusta. Sí, sí, sí. Luego agregamos un poquito de tocinetas. Sí. Frito, crujiente. Wow. Frito, frito. Frito, frito. Lo acabo de frito. Ok. Un poquito de frijoles negros. Frijoles negros. Frijoles negros. Entonces, chef, tú tienes, digamos, una propuesta de cocina con desayunos del mundo. Sí. Mira, le echamos el huevo, los frijoles. Ok. Dejamos que se cocine un poquito. Agarramos la torcha. La torcha olímpica. La torcha olímpica. Para calentar el frijol. Entonces, lo que llaman un desayuno de campeones. Sí, eso es tremendo. Muy bien. Ahora le echamos una cucharada de pico de gallo. Ok. Hay una de las maneras como a mí me gusta definir este tipo de cocina. Que esto es cocina viajera. Porque estás en Aruba y estás comiéndote un desayuno como te lo comerías en cualquier parte de México. Guacamole. Guacamole fresca. Guacamolazo. Queso gotija. Queso gotija mexicano. Mexicano. Y cilantro fresco. Y un cilantro. Y de esa manera, digamos, terminaríamos nuestros huevos a la ranchera. Eso es. Muy bien. ¿Y esto se acompaña con tortillas? No. Tenemos opción de pan. Tenemos un pan muy saludable. Bueno, miren, esta es una de las propuestas de Kraft. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!